Música Ven amigos, esta es la despedida que se les está dando al gran Chaparro, al gran Ramón Alberto Avendaño Padre de cuatro hijos, ya lo mencionó el profesor Jesús Divino Herrera Guerrero En su biografía, así que esto es lo que les puedo llevar En la producción, su amigo, profesor Facilides Albert de Lugos, el infragante de fútbol Bye bye, dice Piggy Albert de Lugos, hasta la próxima Música Lobo, lobo, dijeron, Juan Lucas Música Aquí, el hombre, el hombre del pueblo que anima al carnaval tucheco Le hizo el llamado y le dio honor a nuestro gran Chaparro Nuestro gran amigo Morán El hombre que siempre, siempre a la justa del carnaval tucheco Amigo, algunas palabras para el Chaparro, de tu corazón Que vayas, que vayas, ahora sí que vayas Que vayas, que vayas, que vayas Que vayas, que vayas Que vayas, que vayas Que vayas, que vayas Que vayas, a los que tanto les gustaba Que vayas, a los que tanto les gustaba Y despidiéndolos con mucho cariño, con recuerdo Ok, muchas gracias Te agarré el infragante Puedes retocar al compás de ellos Sí, poquito, poquito Ya para cerrar mi filmación Esto es, inviando al voto Chapio Esto es, en memoria del mono sabio Gracias Chau 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 Puro curreñero, puro curreñero A mucha honra Babay, dice El Tureñero El Robaglobo En la garrañera Babay, hasta la próxima